3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenos amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de estos Barcelona, el Bilbao indignado con el Barça por Nico Williams, vais a alucinar vamos a por ello, pues viene el Athletic Club, indignado con el Barça por Nico Williams, el Athletic se harta del Barça que dejen tranquilo a Nico Williams de verdad es que estoy flipando en colores con esta gente Ernesto Valverde, entrenador del club vasco mostró su deseo de que el futbolista pueda descansar y volver el 12 de agosto a los entrenamientos en Bilbao aún están convencidos de que el futbolista no se moverá pero crece la inquietud viendo los movimientos del FC Barcelona el aluvión de informaciones sobre el posible fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona están colmando la paciencia del Athletic Club el club rojo y blanco observan con cierta preocupación que el Barça está activando su maquinaria para llevarse al futbolista y que con tanta insistencia al final consigan su fichaje Ernesto Valverde dejó clara la postura del Athletic Club en declaraciones a un famoso medio nacional al término del partido amistoso ante el Burgos estoy completamente tranquilo y solo quiero que Nico también lo esté una tranquilidad que a día de hoy es prácticamente imposible con el interés mayúsculo del Barça para que sea un jugador que cause un gran impacto en el club de verdad que sigo flipando sigo flipando vamos increíble ya la puerta es partidario de dar un golpe de efecto sería la manera de contrarrestar el efecto de Kylian Mbappé y unir a la dupla Lamine Jamal Nico Williams que también han funcionado a todos los niveles con la selección nacional Nico sería uno de los cracks del equipo y a nivel de marketing o imagen esta conexión con Lamine Jamal daría muchos beneficios al club en Bilbao están viendo las orejas al lobo su convencimiento todavía es fuerte para que Nico Williams no se mueva de San Mamés en tono familiar puede jugar un papel fundamental y les gustaría que continuara en el club vasco pero el jugador será quien finalmente tome una decisión Hansi Flick quiere sí o sí la dupla Lamine llama Nico Williams en el Barça como sabemos Nico renovó hasta el 2027 pegó una cláusula de decisión de 58 millones de euros que lo pone a tiro de los grandes de Europa el Barça tiene la ventaja respecto a los clubes ingleses que por cierto no respetan el fair play financiero Nico sabe que sería un referente en el club blaugrana sería acogido como un ídolo de masas y como una pieza fundamental para Hansi Flick el alemán observó durante la Eurocopa que Lamine Jamal y Nico Williams no solo desequilibran en ataque sino que también se involucran en la presión tras pérdida Hansi Flick ha dejado desde el primer día a sus jugadores que tiene un equipo muy trabajador y sobre todo intenso dos factores que los jóvenes han demostrado con creces con la selección nacional más allá de su talento descomunal Nico Williams tiene muchos motivos para ilusionarse con la idea de vestirse de blaugrana a sus 22 años recién cumplidos le está pasando un tren al que es muy difícil no subirse el reto de seguir en San Mames y luchar por la Europa League con la final en casa también le gustan sin embargo el Barça son palabras mayores al final la pelota estará solo en el tejado del jugador que deberá decantarse por continuar otro año más en casa o probar la aventura apasionante que le está ofreciendo en estos momentos el FC Barcelona vamos a ver yo soy un tío que le gustan mucho las metáforas yo vendo un coche y le pongo un precio ejemplo de 20.000 euros y viene el comprador para pagarme esos 20.000 que yo le puse a ese coche para venderlo y entonces empiezo a llorar no está en venta no lo quiero vender deja mi coche en paz busca otro pero vamos a ver si tú le has puesto 20.000 euros para venderlo ¿de qué te quejas ahora? ¿de qué te estás quejando? si tú mismo has puesto una cláusula a Nico Williams entonces esa cláusula de 58 millones de euros ¿para qué está? ¿de adorno? ¿para ponerla de adorno? ¿o para que venga un equipo y que la pague y que fiche al jugador? ah claro porque es el Barça es el enemigo es el equipo más envidiado de España y del mundo no queremos el bien para el Barça esta es la razón porque es el Barça cuando vinieron los intermediarios del Chelsea y el Arsenal ahí sí que el Bilbao se sentó a hablar con ellos ahí sí es información no opinión el Bilbao se sentó a hablar con los intermediarios de Chelsea y Arsenal para vender a Nico Williams a esos clubes de la Premier que no cumple el fair play financiero lo pasan por el forro no como el Barça que Tebas lo tiene apretado asfixiado ¿eh? eso sí pero claro como es el Barça como es el enemigo como el Barça con Nico Williams puede aspirar a ganarlo todo pues nos arde el culo y no queremos venderlo pero sabéis que que Nico Williams tiene un precio tiene una cláusula y si el Barça la puede pagar lo va a llevar así de simple lo va a llevar quiere el Bilbao o no si el Barça puede pagarlo lo va a llevar y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe al Athletic Nico Williams acaba de anunciar la bomba en Bilbao una fuente deportiva muy importante asegura que Nico Williams acaba de decir textualmente al presidente del Bilbao que quiere jugar en el Barça y que lo va a hacer en este mismo verano la misma fuente afirma que Nico les dijo textualmente a la cúpula del Bilbao que negocien con el Barça su cláusula de rescisión dejando claro de esta manera que va a jugar en el Barça esta temporada junto con su amigo y hermano nuestro crack canterano la Min Yamal esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza a nuestra futura dupla la ninja de Nico Williams y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos